Comerciantes de Nariño esperan que los meses finales de fin de año se conviertan en la oportunidad de repuntear la economía regional después de haber soportado varios paros y pérdidas a través de estos meses. También se alistan varias actividades que buscarán incentivar el intercambio comercial. Hemos tenido un año bastante difícil, ya empezamos a tener un leve repunte apenas ahorita en el mes de septiembre, recordemos el tema del paro en mayo nos dejó supremamente golpeados, época electoral también y la coyuntura que tiene el país en este momento de inicio de gobierno ha hecho que en Nariño haya sido un año muy difícil. Entonces igual vamos a hacer jornadas también extendidas del comercio para que puedan vender más nuestros comerciantes y empresarios y sobre todo hacer una campaña por la legalidad, para que compren formal, para que compren legal, que exijan su factura, que no compren contrabando, que apoyemos a la legalidad y a esos empresarios que mucho les cuesta hacer empresa o tener un establecimiento de comercio. Otra de las afectaciones que se había denunciado es la inseguridad en la vía al norte, donde las autoridades se han comprometido a mejorar la seguridad y el acompañamiento al transporte de servicio público y de carga que realizan este recorrido vial. Estamos preparándonos para este segundo semestre y sobre todo el último trimestre de este año, ya estamos en octubre, arranca la temporada de sembrina y época de carnavales. En el marco de estas fechas especiales desarrollamos un consejo de seguridad en días pasados con el fin de tener más seguridad en las vías, más seguridad aquí en el departamento de Nariño y poder vender mucho mejor nuestra región, sobre todo las personas que vienen por carretera desde el interior del país hacia el departamento de Nariño. Tuvimos muy buenos resultados, vamos a tener una muy buena cobertura por parte de la fuerza pública en esta vía y decirles a todos los propios y extraños que pueden venir en temporada de sembrina y época de carnavales, porque tenemos realmente todo el respaldo de la fuerza pública y brindarles seguridad. En otro tema, el tema del fortalecimiento empresarial y comercial a nuestro sector. Nosotros los vamos a capacitar, o sea, los hemos venido capacitando para esta temporada y este 5 de noviembre tenemos una conferencia que se llama Ponte a la Venta. Eugenia Sarama, directora de FENAL con Nariño, reiteró que la región sigue sin lograr ser competitiva, logrando estar en el puesto 19 de 27 en la referencia de la competitividad regional.